Yo, esta es la primera etapa reportándose Esta canción es para todos los que están por ahí diciendo que son nuestros traídos Payasos, la calle es más de lo que ustedes pueden hablar La calle somos nosotros Yo, primera etapa nueva vida Aquí está nuestro reporte Primera etapa se reporta muy violenta Nosotros somos los bravos los que estamos en la meta Aquí hay bala y escopeta, hay gente que se respeta Vamos a darle plomo a todo aquel que se intrometa No quiero sonar grotesco pero si se haré duro A todos los que nos buscan después de tirarse un puro No necesitamos de eso, va a ser un suceso Es suficiente con mi letra y rima pa' fundir tus sesos Nos sentimos orgullosos todos de ser lo que somos Aquí todos son uno y aquí uno somos todos Si aquí tocas a alguien te juro no te irá bien Ni si tocas a mi hermano me tocas a mí también Aquí vienen estos payasos con bombas y coyazos Si aquí palmana uno en tu barrio mueren siete No necesito esconderme voy a ustedes de frente Demes no retroceder y darle duro al oponente Mayasos de la zona seis porque se miden con nosotros No tienen buen rendimiento y su nivel nos queda corto Y no estamos para esos juegos por favor busquen a otros Si quieren seguir viviendo no se enfrenten al monstruo Y es que la primera etapa ya no va a seguir jugando El que entre a su barrio fijo que saldrá baleado Bienvenidos a la calle aunque yo sé que están cagados Etapa dosis son así y juntos dan buen resultado Somos la primera etapa ciertamente los más buenos Podemos pelear de día y también en el sereno Miedo nunca tenemos pues aquí somos guerreros Ustedes se quedan de último y nosotros de primero La segunda etapa no tiene ningún tirado Pero la primera está llena de villanos Gente de la vieja escuela, callos que tienen escuela Gente que puede tirarles con músico o a capela Terrícolas son un poco de farsantes Son chavalos muy cagados y solo juegan de maleantes Cuando entran a nuestro barrio no hay nadie que se los plante Pero la primera etapa anda sin miedo en cualquier parte También esto es para los yankees, no me asusta retardo Recuerdo que todos ustedes son un chorro de cagados Nosotros los emboscamos y en su zona corralamos Con nosotros no pudieron y en sus chantes se encerraron Ni una piedra nos tiraron Andamos en cualquier barrio como si fuera el nuestro En todo ciudad sandino nos tienen mucho respeto Y es que aquí nadie es cagado, nos diferencian del resto Y de drogas no carecemos, alimentamos al gueto Primera etapa es respetada por toda la chatelada Aquí matamos a plumazos, machetazos, puñaladas Aquí ni la guardia entra, le armamos turqueadera Escuchan esos bombazos y van rápido pa' afuera Invito a estos chamacos a que vengan a buscarlos Cuando, como y donde quieran estaremos esperando Aquí nadie baja pelo, vengan todos los espero Va a haber lluvia de plumazos y vamos a romper cueros Sin miedo a la muerte, aquí hay gente decidida Que mientras ustedes bajan, ellos van de subida Aún estando presos, son tu peor pesadilla A continuación saludo a algunos de la pandilla Saludos para Paquito que se encuentra en la modelo Aquí te esperamos todos, hay cerveza y ron con hielo Ojalá te encuentres bien y aprovechando este espacio Saludo a Galería 3 Saludos pa' Sin el Blanco y a Todita esta machada Este saludo lo envían, nueva vida, primera etapa Para los que ganan y no empatan Sacamos a todo el mundo y a nosotros no nos sacan Saludos para la guagua que es parte de esta demencia Saludos también pa' ti, pa' que hace mucha irreverencia Al punche que todos saben, no tiene paciencia Cuando agarran algún traído lo hacen que pida clemencia Nemo de especial Chucky, este saludo es tuyo El jefe de los guinis, dilo siempre con orgullo La pista no me alcanza pa' por nombre saludar Termino enviando un saludo a quien no pude mencionar Son tantas cosas con las que puedo tirar Ustedes están limitados y hasta aquí no van a entrar Un amenazo o un reto, como lo quieras tomar Y ahora si mamones pueden ponerse a llorar Yankees y Terry colada no nos hagan reír más Son a 6, segunda etapa, no nos va a llegar jamás Un amenazo o un reto, como lo quieras tomar Y es que a todos estos hijuepitas los vamos a exterminar